¿Qué tal mi gente? Sale a la luz infidelidades ahora en el caso de Cristina, la infanta Cristina y es que parece ser que mientras que estaba en la cárcel Iñaki Urdangarín le salen dos hombres con los que le habría sido infiel Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido porque realmente, ostras, me cuesta creer que haya infidelidades en todas las casas reales y que no se salve ni uno, ¿no? En fin, oye, de Froilán, del rey Juan Carlos, pues estas cositas, pues bueno, me lo puedo esperar pero es que aquí no se salva nadie, ¿no? No se salva nadie, bueno, a Reina Sofía, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar a Emblau, la infanta Cristina tenía dos amantes mientras Iñaki Urdangarín estaba en la cárcel Iñaki Urdangarín acusa a la infanta Cristina de ser la infiel mientras estaba en la cárcel para un divorcio más rentable, o al menos lo que pensaba, ¿no? Iñaki Urdangarín se justifica frente a las acusaciones de infidelidad en enero del año pasado salieron a la luz unas imágenes del duque de Palma junto a Iñaki Armentia una colega de que trabajo y no Cristina En la foto se evidenciaba una estrecha complicidad entre ambos y poco después se confirmó la separación entre la infanta un poco empujado por todo esto cuando os digo lo mismo, ¿no? De verdad, después de lo más grave, que era que había estado en la cárcel por el caso Nos ¿realmente creéis que nos importa que os separéis? De verdad, que secretismo, que ocultismo No, no, es que queda mal estar separado pero vamos a ver, si estáis haciendo vida separada cada uno estáis haciendo lo que os da la gana no estáis juntos, ¿por qué nos divorciáis de una vez, no? En fin, nunca entenderé estas cosas de las casas reales no lo entenderé porque, no sé, yo creo que incluso personas mayores que me estáis viendo diréis no, no, yo también vería bien un divorcio, ¿no? Incluso del rey Juan Carlos con Sofía o de Felipe con Leticia en tal caso de que es verdad que no estén mal que no estén bien, ¿no? Que estén mal Bueno, la hija de Juan Carlos se sintió traicionada y humillada públicamente ya que desconocía esta relación del padre de sus hijos ambos admiten que su matrimonio no atravesaba su mejor momento sin duda, cada uno vivía distanciado Iñaki se quedó en Vitoria mientras que Cristina permaneció en Ginebra con su hija Irene es lo que os digo están viviendo separados, de verdad divorciense, déjense de historia pero no de ahora, desde antes y ya está, o sea, no pasa nada después de lo de la cárcel lo del divorcio es lo de menos si al contrario, se veía hasta con buenos ojos y si encima para colmo estáis teniendo una fachada totalmente absurda de que no estáis juntos pero si es casi mejor que estés alejada de un corrupto en la casa real o sea, se vería hasta con buenos ojos que tuviera divorciado en su momento bueno, al final yo creo que le van a salir capaz de que Jaime del Burgo también haya estado con Cristina ya que se llevaba también con la reina Leticia y me refiero a Cristina en su momento antes del caso Nojo y demás y tenían las mismas amistades no nos extrañaría nada que también Jaime del Burgo salga mañana diciendo infanta Cristina con tu pashmina o algo así y con una foto en la mano en la barriga ya sería brutal sería brutal os imagináis una foto de la infanta Cristina en un cuarto de baño con la mano en la barriga no, 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 no no me lo creo bueno, lo voy a poner de miniatura creo que lo voy a poner de miniatura se me ha ocurrido bueno, la relación se desmoronó cuando Iñaki fue encarcelado el caso Nojo ya había afectado la estabilidad del matrimonio a pesar de todo Cristina apostó por la relación hasta el final estaba enamorada del padre de sus hijos y lo sigue estando la hermana de Felipe renunció a la corona para estar junto a su familia respaldando en todo momento al ex duque con todas las consecuencias por eso siendo un profundo dolor hacia él bueno, además le disgusta su actitud actual Iñaki Urdangarín ha dejado atrás por completo el pasado y ahora solo busca aprovecharse de haber sido parte de la corona gracias a su relación con Cristina la madre de sus hijos se convierte en un daño colateral mientras él persigue una posición económica favorable utilizando todas las cartas a su disposición se habla se rumorea se comenta que el hecho de que no estén divorciados es porque él está intentando llevar una estrategia a cabo de a ver de qué manera puede sacar la mayor tajada ¿no? hay que recordar que él al casarse con Cristina tiene que firmar una serie de documentos en los cuales tiene que tener una privacidad en torno a la casa real y a todo lo que suceda en la vida con Cristina y sus hijos pero él evidentemente pues va a intentar sacar la mayor tajada y que la casa real pues le dé una serie de dinero que realmente somos nosotros los que lo pagamos y yo vería injusto que para tapar boca le paguen dinero vamos a ver él tiene firmado unos documentos si él habla pues ya luego se demanda y listo lo que no puede ser es que todo el mundo está hablando de la casa real burradas impresionantes y no se demandé ni a Jaime del Burgo ni a nadie ¿no? entonces yo creo que hay que tomar cartas en el asunto o sea lo que hay bueno Iñaki acusó a Cristina de infiel mientras estuvo en prisión Iñaki escribió una especie de memoria y se confesaba ante el capellán de Brieva el jugador de balonmano habla de su matrimonio con Cristina asegura que en sus más de dos décadas de amor nunca le fue infiel no me refiero a los problemas que te trajeron aquí quería saber si en alguna ocasión le fuiste infiel a tu esposa jamás he traicionado a mi esposa contestó de forma decidida firme segura y tajante jamás muestra uno de los diálogos que dan forma a la historia Cristina iba a prisión todas las semanas a veces acompañada por la reina Sofía pero hubo un tiempo que dejó de hacerlo fijar hasta la reina Sofía visitando a su yerno por algo que realmente hizo mal yo puedo entender que le haya tenido algún aprecio pero realmente yo sinceramente como reina hubiera dicho mira yo no tengo por qué ir a verlo no es de mi sangre lo siento hija lo querrás mucho y todo lo que tú quieras pero por eso no me cuadra lo de las infidelidades o sea como poder puede ser pero todos son infieles o sea todos no se salva ni uno las visitas se alargaban en el tiempo hasta que ya no apareció nunca más es decir cada vez más distante primero iba toda la semana ya luego una vez al mes ya luego me imagino hasta que dejó de ir la relación se rompió en ese preciso instante según Anblao y es que mientras se encontraban en el proceso de divorcio Iñaki Urdangarín sacó a relucir una posible infidelidad de Cristina mientras él estaba en prisión para defenderse según fuentes cercanas a la pareja Iñaki y Cristina no cerraban su divorcio por celos hace unos meses se vincula a la infanta con una nueva ilusión con un aristócrata barcelonés con un gran poder económico Iñaki cree que Cristina no le fue infiel durante su estancia en prisión Iñaki cree que no él considera que hubo infidelidades de Cristina mientras él se encontraba en prisión por el caso Nos y aquí no lleva razón igual que en otras sí en este caso se equivoca señalan fuentes conocedoras del caso en el cierre digital.com que también están sacando mucha información al respecto de la monarquía tal y como recalcan estas voces Brudangarín estaría molesto por este motivo y estaría pidiendo más dinero es lo que os estoy diciendo la estrategia de él realmente es a ver qué tajala puedo sacar y me parece lastimoso que después de lo del caso Nos que ya sacó dinero un dinero ilícito por el que fue a la cárcel sino también ahora intentando sacar aún más dinero de los españoles que hoy le han dado una buena vida gracias a que ha estado casado con la infanta Cristina y creo que debe ser justo y buscarse la vida buscar trabajo creo que nos va a faltar tanto en el ámbito deportivo porque tiene muy buen muy buen prestigio y demás como en el ámbito empresarial que bueno aunque ya esté con la infanta Cristina realmente pues sigue teniendo ese prestigio del ex duque de Palma con lo cual pues yo creo que debe de trabajar y dejar que que le mantengamos entre todos que es una vergüenza ella va a ser feliz nada más que nos divorciemos con su nuevo amor y yo que ha llegado a decir a las personas más cercanas pues bueno pues este señor está con Ainho Armentia con lo cual se puede dar con un canto en los dientes de que tiene pareja también ¿no? en fin mi gente que nada que nos vemos en el siguiente vídeo dejen vuestros comentarios un saludo